¿Qué onda? Soy el Mitch de NaturalMotion. En esta carrera te enseñaremos a ver Wallroom vertical o también conocido como subida de guarda. No olvides suscribirte y activar la campanita, ya que así nos ayuda a subir más contenido como este. Para el paso 1 buscaremos qué pie se nos acomoda más para subir, ya sea este o este. Ahora lo que haremos es tomar un pequeño impulso y brincar, así. No subiremos aún, solamente es probar qué fuerza necesitamos para poder subir. Recuerda utilizar las manos, ya que esas te ayudan a subir lo máximo posible. También recuerda que entre más alto esté tu pierna, más alto subirá. Un ejemplo, si lo subes aquí, es más probable que no llegues, así que sube lo más que puedas tu pierna, ya que esto te ayudará a llegar más fácilmente. Cuando hayas comprendido lo anterior, es hora de poner las manos arriba. ¿Qué es lo que harás? Subir las manos y tratar de tocar la orilla del obstáculo que quieres subir. Si quieres, puedes tratar de sostenerte un poco. Ahora lo que haremos es tratar de poner las manos en la orilla del obstáculo. Haremos esto. Ahora lo que haremos es tratar de sostenernos un momento arriba. Así. Ahora lo que haremos es tratar de subir junto con tus pies. ¿Qué es lo que harás? Ya teniendo las manos arriba. Y estando sostenido de la barra, utilizaremos ambos pies para subir. Para subir, haremos una pequeña flexión. Y al otro lado nos apoyaremos con un pie. Teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos, ahora lo que harás es tratar de subir hasta arriba. Sería algo así. Ya teniendo todo junto, lo que haremos es esto. Subimos la cadera y ya estando aquí, subimos el pie. Ya depende de qué te escogas para poder subir. Lo que haremos ya completados los pasos anteriores, es ponerlo en práctica. Recuerda que si no puedes subir en una barda muy alta, debes de buscar una acorde a tus habilidades. Recuerda que todo es poco a poco. Eso es todo por ahora. Recuerda que si quieres algún otro tipo de movimiento, puedes dejarlo aquí abajo en la parte de comentarios. También recuerda suscribirte y darle like. Eso es todo de mi parte. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.